Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord, bienvenidos a una nueva review del Slimbook Titan. Nos encontramos ante una pequeña bestia parda de la compañía valenciana Slimbook. Básicamente nos encontramos ante uno de los portátiles más potentes del mercado, no solamente por utilizar uno de los mejores procesadores actualmente disponibles por la compañía de AMD, sino por una tarjeta gráfica dedicada que no dejará indiferente a nadie. Nos encontramos ante un pequeño tanque, sí, es un portátil bastante grande y bastante pesado, pero no por ello no deja de ser impresionante la conectividad y las funcionalidades que tiene. Alta velocidad de comunicación, puerto Ethernet, conexiones USB 3.1, conexiones USB 3.2, en general, básicamente es un dispositivo de altas prestaciones, tanto para trabajo como para diversión. Buscando la señal del sacerdote del infierno. Como siempre la marca nos ofrece una garantía de soporte y compatibilidad con el universo Linus, que es algo más que espectacular. Aquí podéis ver cómo funciona el Doom Eterna con una fluidez en calidad ultra perfecta. Tenemos la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho. El dispositivo no es perfecto, pero cierto es que roza unos niveles de excelencia muy altos. Pero no os preocupéis, eso lo desgranaremos en los próximos minutos. Así que preparaos para el infierno. ¡Suscríbete al canal! Como podéis apreciar, el sonido es muy agradable. Escribiendo tiene un sonido muy parecido a un teclado mecánico, aunque evidentemente no lo es. Es un teclado híbrido. Tiene retroiluminación RGB por zonas. No es un RGB completo. Aunque personalmente, voy a ser franco, no es un teclado que me haya flipado en locura. También es que quiero poneros en contextos. Yo vengo de tener un Lenovo Thimpact. Y creo que no existe mejor teclado en el universo que el que fabrica la marca china de Lenovo. Sinceramente, no me siento capaz de competirlo. Si lo comparo con mi propia unidad del Slimbook Pro X, puedo decir que tengo la misma sensación. No es tan bueno como lo que he conocido, pero sinceramente funciona. Y siempre a través de Bluetooth puedes conectar cualquier tipo de teclado para trabajar. Bueno, mientras se están ejecutando los test sintéticos, vamos a razonar para quién debería de ser este ordenador. Y siendo francos, os voy a hablar desde mi experiencia personal. El que quiera tener el Slimbook Titan es para una persona que no pueda permitirse, sobre todo en las condiciones en las que estamos, o no quiera tener un ordenador de sobremesa. Porque tienes la potencia de un sobremesa en un dispositivo portable. Portátil, para mí, es un pequeño tanque, pero vamos a ver, si lo comparas al sobremesa que tengo en casa, ojito, es mucho más portable. Pero yo a lo que me quiero referir es el hecho de, este es un único dispositivo, el dispositivo que lo va a hacer todo. Estamos hablando de un dispositivo con una potencia brutísima, con un rendimiento excelente. Con una posibilidad de juego sin ningún tipo de limitaciones. Sí, en una carcasa de portátil, pero con unas deslimitaciones de TDP altísimas. Y eso ya lo veremos un poco con el tema de la potencia de los benchmark cuando le estemos achuchando chicha. Que ahora mismo, recordad, estamos tirando en batería en modo seco. Pero bueno, a lo que me quiero referir con esto es que este dispositivo es muy potente. Yo, por ejemplo, vengo de... Bueno, yo tengo en posesión actualmente, comprado por mí, no me lo he regalado, un Slimbook Pro X. Un portátil que me interesó muchísimo, del que tenéis una review y tenéis un videoanálisis de su presentación. Porque me mola mucho el concepto de dispositivo portátil con potencia suficiente para editar. Ojito, potencia suficiente. Estamos hablando de que yo con el Slimbook Pro X, si me pongo a editar vídeos en DaVinci de alto bitrate, necesito hacer proxys. Con el Titan no hace falta. Puedo manejar archivos 4K, 10 bits, 422 a 60 fotogramas en tiempo real con efectos sin ningún tipo de limitación. Y eso se nota que es potencia bruta. Así que si realmente necesitas una estación de trabajo, esta es mi recomendación. Blender está a puntito de terminar y nos va a escupir el resultado con un tiempo marcado de... 8 minutos con 37 segundos 60 centésimas. Ojito, estamos ejecutando la prueba de BMW 2 en modo eco del procesador sin alimentación de corriente. Muy importante, estamos funcionando exclusivamente con batería. Cambiamos el perfil de renderizado, renderizamos el equipo, es decir, para que la prueba sea sintéticamente perfecta. Rearrancamos el Steam, volvemos a abrir el Blender, vamos a ejecutar la misma demo, ya sabéis, BMW V2. La tenéis totalmente gratuita en la página de Blender Projects. Y vamos a ejecutar en este caso con la configuración del procesador en modo performance. Básicamente vamos a ver cómo, en este caso, la duración de la batería se drena en un tiempo mucho más alto. Pero cómo podemos conseguir unos tiempos de renderizado que antes ya eran... Pues vamos a ver, para un dispositivo de 2.000 euros, pues hombre, un poco justillo, pero estamos ejecutando en modo eco. Ahora ya veremos cómo nos va a dar unos tiempos que pueden llegar un poquito a asustar. Eso sí, el portátil se comporta de una manera pues relativamente silenciosa. Los ventiladores sí que ahora son un poquito audibles, nada del otro mundo. Pero digamos que seguimos tirando de batería. Es decir, en este caso, es una bestia dormida. Ojito al potencial que le vamos a sacar poquito más adelante. Pero como veis, los tiempos de renderizado son más que buenos. Y sobre esto me gustaría hablar cuando lleguemos al punto de sacarle la chicha al dispositivo de algunas reviews que no me han gustado personalmente para mí. Pero bueno, nos va a escupir los resultados ahora en breve. Y nos da un tiempo de 3 minutos, 3 segundos, 52 centésimas. Un tiempo excelente. Hemos pasado de 8 minutos a 3 minutos simplemente cambiando el perfil de rendimiento. Sin conectarlo a la alimentación. Bien, en este caso vamos a hacer una comparativa con este ordenador. Porque hay que tener muy en cuenta de que estamos hablando de un ordenador potente que ha estado funcionando con batería. Aquí vamos a jugar en condiciones un poco turbias. Pero para que os hagáis una referencia. Este es un portátil que hace unos 3 años costó 2000€. ¿De acuerdo? Es un i7 de octava generación. Tope de gama en prestaciones. Pero que costó casi lo mismo que cuesta a día de hoy el Slimbook Titan. Eso sí. En modo de CPU, aunque venga con Intel tope de gama en su categoría. Conectado en modo performance. Conectado a la corriente. Da unas puntuaciones que ni siquiera están a la altura de modo eco del Titan. ¿Vale? Estamos hablando de que es una comparativa un poco injusta. Porque este es un Lenovo Yoga. Que es un portátil tirando fino. Podríamos decir que este competiría con el Executive. Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea con la referencia a la comparativa. Me gustaría tener otro portátil. Un poco más para comparar del mismo palo. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. En modo performance. Con conexión a la alimentación. La misma prueba nos está dando unos 13,46 minutazos. Comparado a los 8 que nos daban el modo eco tirando de batería. Como veis, es una comparativa bastante bestia. Pero ¿qué pasa si le sacamos chicha? Aquí hemos sido un poco chicos malos. Lo hemos conectado a la corriente. Lo tenemos en modo performance. Y hemos puesto un lavarier justo al lado de la salida de aire. Para que veáis la diferencia de tirar de modo batería a perfil seco. A tirar directamente en modo performance. Y aprovechando nuestro procesador. Eso sí. En este caso no estoy acelerando el tiempo. No es cámara rápida. Lo estáis viendo en tiempo real. Y lo estáis escuchando. Y lo estáis escuchando. Bueno, el resultado es espectacular, 3 minutos, 3 segundos, 52 centésimas, un tiempo loquísimo. Eso sí, si repetimos el mismo test utilizando la GPU, ya nos vamos a unos tiempos de locuras, la 3070 viriña en su máximo exponente gracias a CUDA, 46 segundos con 94 centésimas, una verdad locura. ¿Cuál es el problema? El tiempo es tan corto, es tan escueto, que la tarjeta gráfica no le da tiempo ni a calentarse para que la ventilación se ponga a tono. Así que vamos a repetir el mismo benchmark, pero no con un test sintético, vamos a ponernos a jugar a un juego potente, a un juego triple, a un juego de Kojima, como no, a Death Stranding. Ay, el catálogo de Steam, cuántas alegrías nos está dando en tan poco tiempo. Bueno, no quiero hablar de las bondades del mundo de Linux a nivel de videojuegos, que va a tener una revolución dentro de nada con la salida de la Steam Deck, si ahora mismo tenemos posibilidades de aquí al futuro tendremos muchas más posibilidades, pero bueno. Mientras va cargando el videojuego y vamos viendo como la tarjeta gráfica empieza a coger un poco de temperatura, y lo podéis oír con la prueba del Lavalier que tenemos ahí colocado, quisiera hacer una serie de críticas. Creo que soy la única persona de todas las reviews, tanto hispanas como internacionales, que han hablado. Ninguno le ha sacado la chicha al portátil, lo han utilizado siempre en modo eco, es decir, habilitarle los modos performance, conectarla a la corriente, ponerse a jugar a videojuegos, porque sí, el Death Stranding lo mueve en calidad alta, en modo batería y en modo eco, sí, lo mueve, pero vamos a disfrutarlo en modo a tope, con todo arriba, con conectado a la corriente, y que el TDP no sea un limitante, y sí, el juego achucha ruido, es decir, el ventilador se pone en marcha y puede ser incluso, pues vamos a decirlo, un poco molesto en el caso de que no juegues con auriculares. Con que te pongas unos auriculares, a la mínima que tenga un poco de música al juego es que te olvidas. Eso sí, si lo vas a utilizar en una oficina, en un coworking, posiblemente puede que te llamen la atención por el ventilador. Pero bueno, digamos que si vas a jugar, vas a jugar en tu casa, vas a jugar con comodidad, no te vas a ir al coworking a ponerte a jugar a los juegos de Kojima, pero en este caso podemos aprovechar de que, Dios, sí, el dispositivo es ruidoso, hace ruido, aviso, como cualquier portátil gamer, estamos hablando de una potencia enorme, una 30-70 en un portátil, y veis como el ventilador está bien altito, con una potencia bastante audible. Pero no por ello no deja de ser espectacular lo bien que va. Evidentemente, si fuera un sobremesa sería mucho más silencioso, pero como dije al principio, a día de hoy comprarte un sobremesa no lo compras por el precio de este dispositivo, ni jarto pegamento, sinceramente. Es que no están los precios a este precio normal. Esta tarjeta gráfica, si la compraras solo para sobremesa, te cuesta más de la mitad de lo que cuesta el portátil completo, ya que tienes tu procesador, tu memoria, tu pantalla 2K, así que, yo desde mi pequeño punto de vista, hasta que el tema de los semicomponentes y los semiconductores mejore, a día de hoy, comprar un sobremesa está a un precio prohibitivo. Pero, ¿veis como el ventilador se va ajustando? Ahora que estamos en un mapa más o menos pequeño, la ventilación no es para nada molesta ni ruidosa. Así que nada, vamos a salir un poco al exterior. Tener en cuenta que el ruido del ventilador se nota un poco más fuerte de lo normal, porque tenemos el micrófono al lado de la serie de aires. Aunque parezca que el audio del videojuego para mí no es audible comparado al ruido de los ventiladores, es al revés, yo estoy de frente a los altavoces y yo lo oigo mejor. Pero bueno, simplemente fue que la grabé de esta manera y me quedó un poco raro, ¿no? Así que nada, para mí, el dispositivo merece la pena si es silencioso, siempre que tienes en un modo eco, modo performance, pero, y aún así, sigue siendo una barbaridad de potente. Pero siendo franco, teniendo la bestia parda que tenemos entre manos, si le sacamos el potencial, el rendimiento es espectacular. Es decir, una verdadera locura. Eso sí, el ventilador va a chuchar, va a filtrar aire, todo lo que tú quieras. Pero no por ello no deja de ser espectacular el funcionamiento de este dispositivo. Así que nada, sinceramente, desde mi opinión, mucha gente que ha hablado de este dispositivo es súper silencioso, es súper no sé qué, tal. Digo yo, a ver, es que no lo habéis sacado del modo eco. Es que no deja de ser impresionante en modo eco lo bien que funciona, sino que es que si le pones el modo performance, lo metes a la alimentación, le quitas las limitaciones del TDP, el dispositivo es una verdadera bestia parda. Así que desde mi pequeño rincón, si quieres un portátil para editar vídeos pesados, para trabajar a nivel profesional con contenido multimedia, 4K, 6K, ProRes, etc. Necesitas este dispositivo. Pocos portátiles de gama alta conozco por este precio. Hasta la próxima.